La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video ¿Vivencia gastronómica? Hoy toca también La vivencia didáctica, la veo a mis alumnos Los de la propia escuela, los de internet Porque son vivencias curiosas Pues sí, cosas que me habían ocurrido, no a mí A muchos cocineros que les ocurren Pasa que no las anotan, yo sí que lo anotaba La de hoy es, tenemos que ser diferentes a los demás Tomo mi último sorgo de té Mientras observo que el señor Lucas Propietario del pequeño restaurante Hace lo mismo A mí, de cuando en cuando Me gusta disfrutar del té aromatizado con limón Y es lo que ahora mismo Hemos hecho conjuntamente con el Propietario del restaurante En el bar de su establecimiento hotelero Ya que me ha citado antes de empezar a trabajar en su local Para que le dé algunas directrices De cómo dar un empuje a su pequeño negocio Ya que según me dijo por teléfono Antes de vernos personalmente Por primera vez No le funciona nada bien Y las pérdidas son constantes Y prácticamente se está descapitalizando Tomo ha confiado en mí Me ha contratado para que dirije a los otros dos cocineros Con sus respectivos ayudantes Ya que me ha dicho que los cuatro son muy jóvenes Apenas pasan de los 20 años Y claro, les falta todavía mucha experiencia Por la expresión de su cara No es difícil adivinar Que está muy, muy preocupado Habla lo justo Pero cada palabra que dice Es una pregunta que requiere De muchas respuestas Señor Lucas Primero he de decirle Que en la cocina Lo que falta es más organización Y menos personal a veces Si el número de comensales No lo requiere Como es el caso de su restaurante Tan pequeño Aunque muy bonito No hace falta tanta gente Yo creo que lo único que le reporta Son gastos y más gastos Como su restaurante está muy lejos de la ciudad Y con la carretera muy mal estado Para llegar hasta aquí Tenemos que ser diferentes de los demás En cuanto a platos Variedad Precio Ya que si no El cliente no cogerá el coche Para pasar por esta larga Y estrecha carretera de monte Si se puede decir carretera Por eso Cuando un restaurante Está muy alejado Teremos que ser Diferentes De los demás